Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El DF, el conductor de un tráiler, se estrelló contra una agencia automotriz. Imagínese usted, se impactó contra tres vehículos nuevecitos y un puesto de periódicos. Los hechos ocurrieron en Fraiser Bando Teresa de Mier, a la altura del eje central Lázaro Cárdenas. En el centro, el conductor quien había manejado toda la noche, fue presentado junto con el copiloto al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!